JNIC, solo BJ, solo Nick, como ustedes prefieran. Vamos a empezar, ¿sí? A ver, haciendo un breve repaso de lo que vimos la sesión pasada, vimos que es N8N, vimos qué casos de qué podríamos hacer con N8N, ¿no? Y hoy vamos a ver lo que son los módulos y los nodos importantes que tiene N8N. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Con un like? Los que pueden ver mi pantalla, por favor, ponen un like. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo, empecemos entonces. Bueno, hay dos conceptos claves en N8N. Uno que son los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo son, en primer lugar, están conformados por un desencadenador o un trigger. Esto es lo que desencadena o lo que hace que el flujo inicia. Tenemos desencadenadores manuales que nosotros podemos ejecutar al darle un clic. Tenemos desencadenadores que son programados por una hora específica y un horario específico. Y tenemos desencadenadores que se ejecutan cuando se ha hecho alguna acción en una aplicación. Por ejemplo, cuando se ha hecho una modificación en un archivo de Google Docs o de Excel, cuando se ha subido un nuevo archivo, ¿no? Cuando recibes un mensaje, etcétera. ¿No? Los nodos, como podemos ver, pueden ser o desencadenadores o pueden ser acciones. ¿Listo? Entonces, un nodo es una acción dentro de N8N. Estos pueden ser desde enviar correo, redactar un texto, enviar un mail, enviar un WhatsApp, quizás enviar un mensaje de texto, ¿no? O quizás conectarse a una base de datos, ¿no? A ingresar un dato o obtener un dato. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿No? Si no tienen dudas, por favor, den un like a la pantalla. Listo. Muy bien, chicos. Si tienen alguna duda o algo no les quedó claro, por favor, simplemente levantan la manito, ¿no? Levantan la manito y preguntan o me interrumpan en cualquier momento y me preguntan, ¿sí? Bueno, acá tenemos los triggers. Los triggers son nodos también, pero son los nodos que ejecutan el flujo de trabajo, ¿no? Como les dije, hay nodos de tipo wake up, ¿no? Inicia cuando se recibe una solicitud externa. Por ejemplo, cuando se modifica un archivo de Excel, cuando se llama un API, cuando se sube un archivo, ¿no? Cuando se envía un mensaje de texto, etc. Tenemos el del tiempo, ¿no? Que inicia en un momento o intervalo específico. Esto quiere decir que nosotros mismos podemos programar un flujo de trabajo para que se ejecute, por ejemplo, yo tengo una lista y quiero enviar un correo siempre, que es un correo recordatorio, siempre a todos mis clientes a las 5 de la tarde, ¿no? Informándoles que, por ejemplo, hasta las 5 y media yo voy a recibir pedidos de delivery para ser enviados en ese día, ¿no? Entonces, yo a las 5 de la tarde pongo mi flujo, se va a ejecutar todos los días a las 5 de la tarde. ¿Qué va a ser mi flujo? Me va a enviar correos a mis 400 o 500 usuarios informándoles que ya 5 y 30 es el plazo máximo para yo poder recibir mis pedidos, ¿correcto? Ahora, tenemos eventos de aplicación, ¿no? Estos eventos de aplicación ocurren cuando, por ejemplo, llega un correo, como les mencioné, o como, por ejemplo, cuando recibo un mensaje, o cuando creo un nuevo archivo, o cuando decido, por ejemplo, editar una fila inclusive de un archivo de Excel o de Google, ¿no? ¿No? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Acá en este lado de acá podemos ver, ¿no? Bueno, se ha puesto en inglés y en español para que no se confunda, ¿no? A ver, tenemos activar manualmente en el evento de la aplicación, en un horario, ¿no? En una web web, ¿no? Cuando se envía un formulario de Google, ¿no? Esto es muy importante. A ver, pongan así, ¿no? O usted las pones en el caso de la coordinadora, ¿no? La coordinadora agarra y publica su form de llenado de participantes a un evento, ¿no? Entonces, ¿qué es ella? Dice, me gustaría que cada vez que un chico se registre en mi formulario, a mí me lleve un correo con los datos para yo estar enterada de que el chico realmente se registró y un recordatorio para mí de que yo proceder con su inscripción. ¿Correcto? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda sobre los desencadenadores? ¿Alguna duda? Perfecto. No veo ninguna mano levantada. ¿No? Listo. Veamos. Ya. Ahora, para iniciar, ¿todos ya tienen instalada la herramienta? ¿Puede desear la mano si alguien no tiene instalada la herramienta? Ok. ¿Es tu primera clase? Perdón, bajaste la mano. Ya. Víctor Manuel, ¿es tu primera clase? Víctor Manuel, si estás hablando, estás en mute. Te pregunté, ¿es tu primera clase? Hola, bueno, ¿es tu primera clase? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿Es tu primera clase? No, es la segunda. Hablé con ustedes sobre mi laptop, no estaba actualizada. Ok. Ya, ok. Entonces, sí, claro, sigamos y si tienes alguna duda, me escribes el interno, ¿sí? Por lo pronto, presta atención a la clase. Entendería que los demás todos tienen instalada la herramienta y podemos continuar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como nosotros ya tenemos instalada la herramienta, lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Es abrir una pantalla de... Uy, espera para salir de la presentación. Bueno, tenemos el material acá, pero lo voy a hacer de forma dinámica, ¿no? Vamos a abrir el CMD, ¿no? Y esto ya lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Alguien me quiere...? Uy, creo que no estoy compartiendo toda la pantalla. Un segundo. Ya. Listo. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí se ve? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. Heisen, ¿qué comando debería yo usar para poder iniciar mi servicio de N8N? Lo hemos visto en la clase pasada. A ver. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerdan? ¿Qué servicio vamos a usar para poder iniciar nuestro servicio o iniciar el aplicativo? Está. Muy bien. ¿Estar qué más, Francisco? Ya. Está bien. Start, pero Start, Start. El comando completo está bien. Inicia con Start. Pero, ¿qué queremos iniciar? Ya. No. El Node ya, por defecto, viene y se inicia con su sistema operativo. ¿Sí? Si nosotros acá tenemos la consulta, vamos a ver que el Node ya está en la venta con el sistema operativo. Entonces, como nosotros ya queremos, ya hemos iniciado, ya hemos instalado nuestra herramienta, lo único que tenemos que hacer es iniciar la herramienta. ¿Cómo iniciamos la herramienta? Con Start, que es iniciar en español, y el nombre de la herramienta. ¿Cómo se llama nuestra herramienta? ¿Cómo se llama nuestra herramienta? ¿Cuál es la herramienta que venimos trabajando? Muy bien. Muy bien, Francisco. N8N, ¿no? Entonces, si está todo bien, nos va a aparecer la siguiente ventana, ¿no? Muy bien, mira, acá tenemos, nos aparecen, ¿no? Los flujos que tenemos, ¿no? Iniciados, que son dos flujos con los que yo voy a presentar el día de hoy. Entonces, copiamos esto o presionamos la tecla O para que se nos abra el módulo. Vamos a ver. Ya, ese es el inicio. Todos llegaron hasta acá, hasta poder iniciar sus servicios, ¿sí? Levanten la mano a los que tuvieron problemas para poder ejecutar el comando y que se les habilite los servicios. ¿No? Entonces, todos estamos bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. En este caso, vamos a ir acá, ¿no? Como vimos, estos son nuestros flujos, las credenciales que nosotros vamos a crear ahorita, que les voy a enseñar a crear, ¿no? Y vamos a iniciar creando un nuevo flujo. Por defecto, y es una muy buena práctica de parte de nosotros, poder darle un nombre al flujo, el flujo que va a ser. Por ejemplo, ahorita, piensa en un caso de negocio donde ustedes tendrían que enviar muchos correos. Por ejemplo, Vilma. Hola, buenas tardes. Vilma Pilar. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué caso de negocio se te ocurre a ti dentro de tu vida laboral donde tú tengas que enviar muchos correos con información diferente? A ver. Digamos, en sí para todo tipo de negocio, ¿no? Por decir, es que un... Si vendo postres, ¿no? Que quiero ofrecer para cada uno, ¿no? Para 15 años, matrimonios, o para fiestas infantiles. Ya. Entonces, lo que tú dices es que quieres enviar tu catálogo a varias personas, por ejemplo, ¿no? Sí. O quizás hacerlo un poco más dinámico y hacer una alerta de las personas que te deben sobre tus productos en tu postadería. ¿Qué te parece? Claro. ¿Todos me escuchan bien? ¿Hay alguien que no me escucha? Me parece que dicen que no se me escucha. ¿No se me está escuchando? Bueno, yo escucho que el micrófono sí está encendido. ¿Hay alguien que no me escucha? Ah, ya. Listo. Gracias. Muy bien. A ver, a los que les sale el puerto ocupado, ¿no? Es... Listo. Francisco, ¿te sigue saliendo el puerto ocupado? Chicos, a ver, cuando se sale el puerto ocupado hay dos formas, ¿no? La primera es entrar directamente a este link, ya que siempre se usa el mismo link, ¿no? Solo debe estar iniciado el servicio. Por favor, inténtalo. Inténtalo, este Francisco, entrando a este link y ver si te carga el servicio, ¿sí? Si no, nos comentas por interno. ¿Ok? Vamos avanzando, chicos, ¿sí? Ya, a ver. Entonces... Ok. Chicos, para los que no saben, ya lo que necesitamos instalar es el node. No sé si ahí la coordinadora me puede ayudar pasándole a los links por interno. Si no, se los paso, se los comparto un segundo. Ya, chicos, salto. Ok. ¿Qué tenemos que estar instalado? El node, que lo pueden descargar de esta página de acá. Vamos a hacer la instalación muy rápida, ¿ya? Para los chicos que son nuevos y los tienen todo un mando. Se están uniendo. A ver, vamos a entrar al link que les acabo de pasar por el chat. Vamos a darle a descargar, ¿no? Si nos va a aparecer una ventana o no. Dependiendo de donde lo quieran descargar, ¿no? Y les va a descargar un archivo del siguiente tipo, ¿no? Es este de acá. Una vez que les aparezca esta ventanita de acá, lo que vamos a hacer es darle siguiente, ¿no? A mí ya me aparece. Voy a dar chain. Le vamos a dar next. Le vamos a dar next, ¿no? Y le vamos a dar... Bueno, en esta casa me aparece chain. A ustedes les debe aparecer, este... Les debe aparecer, eh... Siguiente, acepté los términos de condiciones y siguiente. Claro, sí. Eso pasa, Francisco, y es algo que deben tener... A ver, para que la herramienta funcione correctamente y es algo que les puede pasar, cuando ustedes han iniciado, no pueden cerrar esta ventanita de acá. Porque, miren, si yo lo cierro, ¿ya? Lo cierro mi ventanita o mi consola, lo que va a pasar es que cuando yo quiera volver acá a mis flujos, a mí me va a botar un error. ¿Por qué? Porque al momento que yo cierro mi consola... Eh... Eh... Hola, Seida, ¿qué tal? No, no se puede descargar en celular. Tiene que ser netamente en un equipo, ya sea Mac o ya sea Windows o ya sea Linux, ¿sí? Cuando yo cierro mi ventanita, el servicio se me cancela, se apaga y yo ya no voy a poder, este... Iniciar mi herramienta, ¿sí? Entonces, esa es una lección que deben tener presente, ¿sí? Entonces, vamos a ver... ¿Cómo inicio el servicio, este, Luis? Luis G. ¿Cómo puedo iniciar el servicio? Correcto, eso también es una buena observación e inclusive el CMD te lo dice, ¿no? Eh... Luis, ¿estás por ahí? ¿Estás? Ok, a ver, ¿qué tal, este... Víctor Manuel? Ah, Víctor Manuel es el que no tenía. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Start N8N. Vamos a esperar y listo. Ya, ahora sí, vamos a iniciar. Listo, chicos. Hasta ahí, todos estamos ahí, ¿no? Muy bien, Luis, gracias. Eh... Todos estamos ahí, ¿no? Ya, entonces, si todos estamos ahí, vamos a seguir. Bien, entonces, ¿cuáles son, según la teoría que hemos estado viendo, ¿no? Y que vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando, ¿cuál es la primera... cuál... ¿cómo está formado un flujo de trabajo? A ver... El arco... ¿estás por ahí? ¿Estabas? Ah, ahí está. Justo se acaba de venir ya otra persona, entonces. Eh... A ver, vamos a hacer un... Vamos a compartir. Vamos a ver si me acuerdo de alguien. Alfonso Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es tu primera clase? Sí. ¿Hola? Uy, chicos, tenemos que interactuar, ¿sí? Para que no sea algo que simplemente sea rutinario. Quiero saber si de verdad están atentos y para poder ayudarles o cambiar la forma en la que estoy dedicando la clase, ¿sí? Eh... A ver, ¿alguien que me diga cuál es... ¿Cómo está formado un flujo de trabajo? Gracias, Francisco. Muy bien, claro. Con un desencadenador y un nodo. ¿Ya? ¿Qué tipo... ¿Qué tipo de desencadenador podemos usar? A ver, les pongo un caso, ¿ya? Tenemos... Eh... Tenemos que enviar ahorita correos a las 4 de la tarde o mejor, hagamos algo. A las 7 de la noche tenemos que enviar correos masivos a los clientes que tengan deudas con nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de desencadenador debemos usar? A ver. Ya, vamos a hacerlo más dinámico, ¿ya? Quien me responda más veces las preguntas que yo haga, les voy a regalar una hora de... de... una hora de... de asesoría... de asesoría personalizada. ¿Ya? A ver. Muy bien, Francisco. Ya, trigger de tiempo. Muy bien. Entonces, este es nuestro espacio de trabajo. Todo el lado de acá es nuestro espacio de trabajo. ¿No? Acá tenemos links, como son home, ¿no? Mi sesión, etcétera, ¿no? Pero, tenemos acá. Esta es la primera opción que nos aparece cuando creamos el flujo de trabajo. Muy bien. Entonces, acá nosotros podemos dar ejecutar. No va a pasar nada, porque obviamente no hace nada aún. Podemos apagarlo o desactivarlo. Y podemos eliminarlo. En este caso, a nosotros no nos va a importar mucho usarlo, porque, como les digo, vamos a usar un trigger de tiempo. Entonces, vamos a agregar y nos va a aparecer esta venta de acá que dice agregar un paso, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo les gusta? ¿Les gusta que estén en inglés? Porque la herramienta es en inglés, desgraciadamente, o para suerte de algunos. ¿O prefieren que yo los traduzca a español la página para que me puedan atender? ¿No? En español, ya. Listo. Voy a darle traducir, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo mismo. Le vamos a dar traducido al español. Listo. Entonces, acá tenemos añadir el primer paso. Disculpen, chicos. Un segundo. Voy a cerrar eso, porque si no, no voy a dejar de... Listo. Muy bien. Ahora vamos a agregar el primero. Entonces, como nos dice, ¿no? La misma herramienta nos dice, ¿no? ¿Cómo desencadenar el flujo de trabajo? Entonces, tenemos todas las acciones que vamos a desencadenar el flujo de trabajo, ¿no? Activar manualmente en un evento de la aplicación, ¿no? Y si hacemos clic acá, nos vamos a poder ver todas las aplicaciones con las que nosotros nos podemos usar como desencadenador, ¿no? Si nos juntamos acá, debe estar acá el chip de Google, ¿no? Office 365, ¿no? También tenemos bases de datos como MySQL, etcétera, ¿no? Ahora, también tenemos, este... Pero el que ahorita nos interesa es algún horario de trabajo, ¿sí? Algún horario. Ok. Estamos acá y esta es la primera parte. Este... Voy a hacer un poquito de zoom, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Este flujo no se ejecutará según el cronograma que se defina una vez que lo active. Cuando nosotros creamos un flujo, por defecto está desactivado. Para que nuestro flujo funcione automáticamente, tenemos que activarlo, ¿sí? Podemos hacerlo desde acá, si vemos active. Pero si no, podemos entrar desde acá y ves acá en la parte de arriba dice inactivo. Si le damos acá, va a estar activo, ¿no? Pero como nosotros vamos a ir trabajando ahorita, lo voy a dejar desactivado y lo vamos a activar cuando vayamos a hacer las pruebas, ¿sí? Muy bien. Entonces, dale doble clic, vuelve a aparecer la ventanita y nosotros nos dice acá, ¿no? ¿Qué intervalo de activación? ¿No? Tenemos días, minutos, semanas, meses, ¿no? Entonces, vamos a ponerle días. Vamos a decir que se active una vez el día, ¿sí? Acá podemos ver días entre... Una vez el día. ¿A qué hora vamos a querer que se active? A ver. Vamos a poner como reto que este flujo lo podemos completar a las seis y cincuenta, ¿sí? Entonces, le ponemos seis de la tarde, minutos, cincuenta. ¿Ya? Listo. Entonces, le vamos a dar guardar. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos configurado nuestro desencadenador. Por ahora... ¿Listo? ¿Hasta ahí todos llegaron hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿Hasta ahí todos llegaron? ¿Hay alguien que no pudo agregar el desencadenador? Entonces, continúo, ¿no? Listo, chicos. Ahora, hay un importante. Cuando nosotros usamos desencadenadores de tipo horario, ya, va a pasar que como la herramienta está en inglés, ¿no? Entonces, si está en inglés, ¿qué tipo? No está con la hora de nuestro país. O sea, no está con la hora de Perú o con la de Chile, de Colombia o donde nos estemos comunicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar la hora de donde estamos, ¿no? Entonces, si nos vamos acá en el flujo, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Ajustes. Y acá en ajustes vamos a modificar la zona horaria, ¿no? En la zona horaria le vamos a poner Lima. En nuestra casa yo me encuentro en la ciudad de Lima, pero ustedes pueden poner la ciudad donde se encuentran, ¿no? Ojo, es Lima porque es la capital del Perú y Perú solo tiene una zona horaria, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si quieren poner Chile, le van a poner Santiago, ¿no? Y le va a aparecer América-Santiago, ¿no? Entonces, vamos a hacer carácter en Lima para que se pueda sincronizar con mi zona horaria. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna duda sobre la zona horaria? No, levanten la mano por favor o hagan una reacción los que están hasta ahí. O levanten la mano a los que tengan algún problema. No, todo bien. Bueno, entonces, nosotros necesitamos ahorita, ya. ¿Cuál puntero del fondo? Ah, ya. ¿Te refieres porque tiene puntitos en el fondo? ¿No? Ok. Voy a tratar de agrandarlo para que no se pierda. ¿Ahí está mejor? Ah, ok. Ya. Este. Tenemos en la parte de acá los tres puntitos donde hemos entrado a la zona horaria. ¿Alguien más tiene este problema del puntero? Bueno, te repito entonces, Francisco, repito. Hemos entrado acá a los tres puntitos. Le hemos dado ajustes. Ya, en la parte de acá, ajustes. Y acá hemos modificado nuestra zona horaria, ¿no? Hemos puesto la zona horaria donde nosotros o de donde nosotros nos encontramos, ¿no? Para que se sincronice con el horario donde nosotros queremos que se incute el flujo. Entonces, le damos. Esto es guardar, ¿no? Le damos. Porque está traducido. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿hasta ahí todo quedó claro? ¿Todo está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, entendería que no. Ya, bacán. Listo, Cristel. Gracias. Ahora, nosotros queremos, como caso de negocio, enviar a las personas que tienen deuda, ¿no? Bueno, hagamos que a las personas que tienen deuda, ¿no? Yo tengo una lista con mis usuarios, ¿no? A una lista de clientes que tienen una deuda con mi negocio. Entonces, yo, por regla de mi jefe, yo digo, mi jefe me dice, todos los días a las 5 de la tarde tienes que enviarles un recordatorio de que tienen una deuda y que esta deuda se vence tal fecha, ¿no? Entonces, yo tengo eso en una lista, ¿no? Vamos a hacerlo primero con hojas de cálculo de Google, ¿no? Entonces, para usar las hojas de cálculo de Google, vamos a agregar un nuevo nodo en la parte de acá, ¿no? Y en este nodo nosotros vamos a buscar, ¿no? Si gustan, escriban de frente, ¿no? Google y les va a aparecer ya todos los nodos que podemos usar de Google. En este caso, a nosotros nos interesaría usar las hojas de cálculo de Google donde vamos a tener la información, ¿ya? Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos todos estos, ¿no? Acciones de documento, crear una hoja de cálculo, podemos eliminar una hoja de cálculo, podemos añadir o actualizar una fila en una hoja, podemos añadir una fila en una hoja, podemos crear una hoja, borrar una hoja, eliminar filas o columnas de una hoja y obtener las filas en una hoja, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos ingresados en una fila nuestra información, lo que vamos a proceder es obtener las filas para poder leer la información de ahí, ¿ok? Entonces, acá nos dice, ¿no? Nos dice que tenemos que conectarnos para poder hacer uso de nuestro conector de Google. Entonces, la clase pasada, todos entramos a lo que es Cloud de Google o la nube de Google. La nube de Google es una serie de servicios o de herramientas que nos pone Google a nuestra disposición para nosotros poder usar. Si es verdad, este tiene un pago, pero todos sí creamos una cuenta libre o una cuenta de prueba para poder avanzar, ¿sí? Todos llegaron a crear su cuenta de Google la clase pasada. ¿Alguien que falta? ¿Alguien faltó crear su cuenta de Google? ¿No? Ok. Entonces, supongo que todos, entonces, vamos a entrar a la consola de Google, que es esta. Se las voy a pasar. Ok. Hola, Liliana. Depende de tu equipo, ¿no? Pero puedes compartirnos un pantallazo por acá para poder ver y quizás ayudarte si es que tienes alguna duda, ¿sí? Bueno, esta es mi consola de Google, ¿no? Todos llegamos a llegar hasta acá, ¿no? Si es verdad, Google nos regala, ¿no? Si entramos directamente a la página, nos regala cierta cantidad de créditos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer uso de sus herramientas, ¿no? Recordemos que todas las plataformas cloud, ¿no? Si es verdad, nosotros las podemos usar, como usamos nuestro Gmail, usamos nuestro Google Drive, pero es de una forma limitada. Entonces, Google Cloud es algo, o es una plataforma de pago para usar muchos más servicios. Entre ellos, poder conectarnos a herramientas como N8N y poder hacer uso o hacer integraciones con sus productos. Ya sea Gmail, ya sea Calendario, ya sea las hojas de Google, las hojas de cálculo de Google, etcétera, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene una duda de cómo funciona Google Cloud? ¿No? Todo está claro, entonces, ¿no? Listo, chicos. Entonces, para yo poder hacer uso de las herramientas de Google con N8N, yo necesito configurar mi entorno de trabajo en Google Cloud, ¿ya? Para eso, nosotros vamos a crear un entorno. Yo ya lo creé, lo creamos la clase pasada. No sé si todos tienen el entorno creado. No sé. ¿Todos tienen su entorno creado o su proyecto creado en Google? Chicos, ¿todos tienen su entorno creado? Chicos, ¿podrían levantar la mano los que tienen su entorno creado? Ya, Carlos, ¿alguien más tiene su entorno creado? ¿O hay alguien que necesite ayuda para poder entrar a la consola de Google y poder avanzar? Ya, Cristel, ¿tú tienes tu entorno de Google o necesitas ayuda? Pueden activar su micro, chicos. Hagamos conversación. Cristel, ¿podrías activar tu micro, por favor? Claro, ya. Vamos a crear nuevamente una cuenta de Google, ¿sí? Entonces, vamos a entrar el vínculo a este vínculo de acá. Yo lo voy a hacer de una ventana incógnito. Acá te va a pedir una cuenta de Gmail para poder crear tu cuenta. Yo voy a usar esta. Listo. Yo ya tengo creado, ¿no? Y ahí tengo creado mi cuenta, es así. Entonces, ¿hasta acá? ¿Todos llegaron hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda o no han llegado hasta acá? Bacán. Ya, listo. ¿Cuántas personas tenemos que ya están en Google Cloud? Por favor, levanta la mano a los que ya están en Google Cloud. Dos, tres, cuatro. A ver. Listo. Tenemos cuatro personas que tienen Google Cloud. Bueno, cinco. Chicos, ¿los demás tienen problemas para ingresar a Google Cloud o es su primera clase, quizás? ¿Qué problema tienes con la cuenta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy ingresado en la cuenta, pero estoy ingresado en el método de pago y me sale que me hice una retención, pero no me envían el código, porque me estoy pidiendo un código para verificar. A ver, cuando tú creas una cuenta nueva, si te pide un medio de, o sea, una tarjeta para poder continuar, ¿no? Pero te deja continuar tranquilamente. ¿Puedes compartir tu pantalla? Quizás alguno de tus compañeros tiene el mismo problema y por eso no puede avanzar. No sé si ahí la coordinadora nos ayuda, por favor, dándole acceso. Voy a dejar de compartir para que todos estemos alineados y podamos avanzar. No sé si te dieron acceso. ¿Puedes volver a verificar? No sé si te dieron acceso. Lo que puedes hacer, Francisco, es crear tu otra cuenta de Google. Creas una cuenta de Google es súper rápido, ¿no? Y podrías, este... O sea, pero qué raro que hayas finalizado tu cuenta gratuita, porque para haber finalizado debiste haber creado hace tiempo ya, ¿no? Claro, es probable que sí. Sí, es probable que sí. Claro, es probable que la comisión de Carlos es mejor que el otro correo. Pero quizás prueba y quizás todavía tienes acceso a las herramientas, ¿no? A ver, mientras este... ¿Quién tenía problemas? Ok. Hey, Zay, ¿puedes compartir ya tu pantalla? Sí, ahora... Ah, ok. Igual, chicos, como dijo la coordenadora, este que se va a quedar grabada, ¿no? Cualquier duda que tenga, tenga la lista para la siguiente clase y la siguiente clase, este... Voy a tener... Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para poder resolver todas sus inquietudes, ¿ya? Pero si yo entro y veo que no hay... Vamos acá, ¿ya? Entonces, como les dije, los pasos que tenemos que hacer ahorita es... Darle acceso a nuestra cuenta de Gmail para poder conectarse con este N8N, ¿sí? Entonces, para esto... Bueno, no sé si puedo agrandar la pantalla. Ya. Vamos a ir acá y nos vamos a ir a APIs y servicios. ¿Ya? Y vamos a hacer acá, APIs y servicios habilitados. APIs y servicios de Google, obviamente, ¿no? Nos va a mostrar esta ventanita donde nosotros nos podemos... Bueno, esta es nuestra consola, ¿no? Acá nos dice cuántas veces nosotros estamos usando, ¿no? Este, los servicios de Google, ¿no? En este caso, yo, si ven ahí, yo he usado, mira... Este, he usado hojas de Google, he usado Google Drive, he usado la IA de Google, que también la vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y también usado el calendario, ¿no? Ahora, ¿cómo yo habilito mis APIs y mis servicios para poder ser usadas? ¿Listo? Entonces, si nos vamos a la parte de arriba, acá vamos a poder ver que hay un botón con letras azules que dice habilitar APIs y servicios, ¿correcto? Vamos a darle aquí, habilitar APIs y servicios. Y acá están todos los servicios que maneja Google en su plataforma de Google Cloud. Bueno, nosotros ahorita necesitamos activar dos, ¿no? Como vamos a instalar correos, ¿no? Vamos a habilitar lo que es la hoja de Google Sheet, donde van a estar nuestros, nuestras, este... Nuestra... Nuestra información, de donde nosotros vamos a obtener datos, ¿no? Lo vamos a hacer... Ah, claro, sí. Lo voy a hacer desde mi otra cuenta, ¿sí? Para que... Quizás para que puedan seguirme. Creo que lo tengo habilitado acá. Console. Listo. Creo que acá no lo tengo habilitado. Ok. Hoy acá me está pidiendo. Ya, bueno. Creo que no me está dejando... Ah, bueno. Bueno, voy a estar con otro servicio, ¿sí? Para no crear otra cuenta. Ya, a ver. Nosotros buscamos el servicio en esta cosa de Google Sheets y Google Gmail. Y lo que vamos a tener que hacer es... Nos va a aparecer de esta forma. Y le vamos a tener que dar clic en habilitar. ¿Sí? Ahí, por favor. No sé si me ayudan diciendo si llegaron a sí. Entramos a Google Sheets y tenemos que darle clic en el botón azul de habilitar. A mí ya no me aparece porque yo ya le di habilitar, ¿no? No sé si hasta ahí estamos todos. A ver. Repitamos, ¿sí? Primero, nosotros ya creamos nuestro entorno o nuestro proyecto de prueba. Si no lo hemos creado, vamos acá donde es el proyecto nuevo, ¿no? Le ponemos un nombre y le damos crear. Dejamos esto sin organización, ¿no? ¿Qué pasa con esa organización? Una organización es un conjunto de entidades como son usuarios, equipos, ¿no? O grupo de usuarios, ¿no? Bajo un directorio activo. Un directorio activo es la base donde una empresa tiene todos sus usuarios de forma privada, ¿no? O sea, por ejemplo, son usuarios... Por ejemplo, una empresa que se llama arroba, por ejemplo, ¿no? Empresa A punto com, ¿no? O arroba, este, Juanito arroba empresa B punto com, ¿correcto? Entonces, le ponemos un nombre y le damos crear, ¿correcto? Ahí ya creamos nuestro equipo de trabajo. Entonces, al regresar nos va a aparecer acá que nosotros ya creamos nuestro proyecto, ¿no? Y hacemos clic acá para poder empezar a trabajar sobre ese proyecto. Sí, tienes que darle clic donde dice comenzar gratis. Chicos, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta la creación del proyecto? Sí, bacán. Gracias, Cristel. De nuevo, desde Google, desde la creación del proyecto otra vez. Sí, Cristian, ya. Entonces, nosotros por defecto, cuando vamos a entrar a Google, nos va a aparecer, este, así. Un proyecto creado ya, o creado ya por defecto, que es mi primer proyecto. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darle crear nuevo proyecto. ¿Ya? Entonces, una vez que le hemos dado crear nuevo proyecto, se nos va a abrir esta ventanita de acá, ¿no? Acá nos dice que solo tenemos 21 proyectos restantes, ¿no? Y acá lo único que tenemos que hacer es darle un nombre. Por ejemplo, n8n, ¿no? Clase 2, ¿no? Y, ah, perdón, no deben tener caracteres especiales. ¿Ya? Y le damos simplemente en crear. ¿Listo? Una vez que nosotros le hayamos dado crear, ¿no? Nosotros se nos va a empezar a crear el proyecto. Acá dice, ¿no? Creando proyecto. Listo. Entonces, una vez que nosotros se nos haya creado el proyecto, a nosotros al hacer clic aquí, otra vez les repito, aquí al lado de Google Cloud, se nos van a listar nuestros proyectos. ¿No? Entonces, yo voy a seleccionar el proyecto que yo acabo de crear. ¿No? Muy bien. Hasta ahí, todo claro, este Cristian, los demás chicos que se quedaron, hasta ahí estamos todos ya, ya estamos alineados hasta ahí. Bacán. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito activar mis APIs o mis servicios que voy a utilizar para realizar esta automatización. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a APIs y servicios y vamos a ir acá. Habilitar APIs y servicios, ¿no? Hasta acá, hasta acá todos, ¿no? Llegamos hasta acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Ahí nos va a aparecer nuestra consola. Esto es un proyecto nuevo, no tiene ninguna interacción todavía, ¿no? Y lo que vamos a proceder a hacer es habilitar nuestros APIs y servicios. En este caso, o para este primer ejemplo, solo vamos a activar dos, ¿sí? Que es el Gmail API, ¿no? Y el Google Sheet API. ¿Sí? Los ubicaron a los dos. Entonces, vamos a hacer clic primero en Gmail API y le vamos a dar clic en habilitar. ¿Listo? A ver, este, una vez que le hemos dado clic en habilitar, vamos a buscar el siguiente servicio, que es el de Google Sheet API, ¿ya? Y le vamos a dar clic en habilitar, ¿no? Hasta ahí ya tenemos habilitados los servicios. Ahora, falta construir el puentecito que nos ayuda a conectarnos con nuestro N8N, ¿sí? Hasta ahí todos estamos hasta acá, todos llegamos a habilitar los servicios. Porfa, levantan la mano los que lograron activar los servicios. Solo uno. Chicos, necesitan que repita la activación de servicios otra vez para que puedan avanzar. ¿Alguien se quedó? ¿Alguien se quedó en la activación de servicios? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ya. Nosotros ya hicimos, ya habilitamos los servicios. Ahora, ¿qué falta? O sea, nosotros ya habilitamos los puestos, por así decirlo, ¿no? Falta darle la llave para que N8N pueda ingresar a los servicios, ¿no? Entonces, nos vamos a ir primero. Tenemos que crear una pantalla de consentimiento, ¿no? Esta pantalla de consentimiento, le hacemos clic acá, es la pantalla que a nosotros nos va a aparecer como puente de acceso, como la puerta para nosotros poder ingresar la llave. ¿Sí? Nosotros vamos a usar usuarios externos en este caso porque vamos a usar nuestra cuente de Google. Si nosotros tuviésemos una organización o una base donde todos mis usuarios estuviesen creados en Google Cloud, yo podría usar usuario interno. Pero en este caso, como vamos a usar nuestros correos Gmail, vamos a usar usuarios externos. ¿Correcto? Vamos a darle crear, ¿sí? Listo. Acá vamos a llenar solo un par de información, ¿sí? Nombre de la aplicación. En este caso, nosotros cuando queremos hacer esto, nosotros vamos a poner el nombre de una empresa, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, ¿no? BJ Cruz Service. ¿Ya? Acá, ¿qué correo voy a agregar? Voy a agregar mi correo de Gmail. No sé si ahí se ve. Listo. ¿Ahí se ve mejor? Un poquito más. Ya. ¿Qué correo de usuario voy a usar, no? Acá voy a poner el logotipo del app. Sinceramente, no va a aparecer, pero puede encargar una imagen, ¿no? En este caso podría ser cualquier imagen, ¿no? Esto de acá nos aparece en blanco, ¿sí? Lo dejamos en blanco porque no necesitamos que se muestre, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Este, dominios autorizados. En dominios autorizados, lo que nosotros vamos a colocar va a ser el link o el localhost que nosotros estamos usando para nuestro... Vamos a dejar el dominio en blanco para que podamos entrar todos. Acá, en información del desarrollador, vamos a poner nuestros nombres. En este caso, mi correo. ¿Ya? Y hasta ahí, a ver, tenemos el nombre de la aplicación, que puede ser cualquier nombre que ustedes quieran ponerle. El correo, obviamente, va a jalar por defecto su correo con el cual han creado su cuenta de Google, ¿no? Una imagen cualquiera, ¿no? Y después, simplemente, vamos a agregar acá en información sobre el contacto del desarrollador. Vamos a agregar nuestro correo electrónico personal. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿está ahí todo claro? ¿Alguien necesita que vuelva a repetir, por favor, el proceso? ¿Pueden levantar la mano a los que ya llegaron hasta ahí, por favor? Gracias, Cintia. Gracias, Cristian. Gracias, Cristel. Carlos. Listo. Entonces, vamos a darle guardar y continuar, ¿sí? Vamos al siguiente paso. Ahora, permisos. Acá no vamos a hacer nada, sinceramente. Estos permisos ya van a ser los permisos por defecto. Vamos a darle guardar y continuar. ¿Ya? Y en usuarios de prueba, tampoco vamos a agregar nada. Simplemente le vamos a dar guardar y continuar. ¿Sí? Y acá con eso se terminó, ¿sí? Listo. Eso sería todo en cuanto a la pantalla de consentimiento, ¿sí? Ahí va a aparecer, cuando nos va a pedir ingresar, nos van a aparecer nuestros datos como expuesto. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es publicar la aplicación. ¿Sí? Otra vez. Sí, se perdieron. Volvemos a... Después de que hemos dado guardar, volvemos a la pantalla. Ahí está nuestro servicio o nuestra pantalla de consentimiento. Y nosotros le vamos a dar publicar la aplicación. ¿Sí? Nos va a aparecer. ¿Deseas enviar el modo de producción? Le damos confirmar. ¿Sí? Y acá nos va a decir, este, prepara la verificación, ¿no? Acá va a ser algo sencillo, ¿no? Nos va a pedir una página principal de la aplicación y la vamos a poner acá, localhost, ¿no? Para que nos deje continuar. ¿Ya? Acá, obviamente, si yo tuviese una empresa, una empresa formal, yo le pondría logo de mi empresa formal, ¿no? Y le pondría las políticas que yo uso en mi empresa para poder hacer tratamiento de sus datos. Pero como esto es un dato interno, nosotros podemos poner un link cualquiera, ¿sí? En este caso, le vamos a dar guardar y continuar. ¿No? Igual, vamos a seguir otra vez. Guardar y continuar. Y al final, guardar y continuar. Listo. Al final, ya está. Le doy acá. Acá, acepto mi uso de permisos, ¿no? Y le doy enviar a verificación. Ya. Listo. Acá nos dice que no podemos mandar a calificación porque todavía no hemos puesto una credencial de AU para el proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a crear nuestra credencial. ¿Listo? Hasta acá todos llegaron. ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda o algo? ¿Alguna duda o algo? Chicos, pueden levantar la mano si le quedó claro o pueden, por favor, abrir sus micros y decirme, no, no entendí. Por favor, repita. Entonces, crearía yo que todo está claro, ¿ya? Entonces, vamos a crear nuestras credenciales. A ver, la pantalla de consentimiento, como les expliqué, es la puerta que yo tengo, ¿no? Ahora me falta crear mi clave, ¿no? Entonces, nosotros entramos a 8N8, ¿no? Acá y le damos crear nueva credencial, ¿no? A nosotros nos dice que necesitamos un actimpo de usuario tipo OAUT2, ¿no? OAUT2. Entonces, nosotros vamos a ir acá, ¿no? ID de OAUT2. Y vamos a dar, ¿no? Crear credenciales. ¿Listo? Al crear credenciales, nosotros vamos a darle ID de client OAUT. ¿Sí? Y les va a aparecer la siguiente ventanita. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Todos hasta ahí? Por favor, levanta la mano si estamos todos hasta ahí. Cristel, Carlos, Cristian. Muy bien. Genial. Entonces, ¿qué tipo de aplicación vamos a hacer nosotros? No, va a ser una aplicación web. ¿Ya? Acá le vamos a poner nombre. Le vamos a poner 8N8. ¿No? Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y acá va a ser UI URI de redesenamiento autorizados. Acá, en este URI, le vamos a poner el localhost de nuestro proyecto. ¿Sí? Así llegamos. 8N8. Aplicación web. Y URI de redesenamiento autorizados. Localhost 587. Es el link que nosotros trabajamos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, podemos continuar. Y le vamos a dar clic en crear. Listo. Una vez que nos creamos, mira, nos va a copiar. Nos vamos a obtener el ID cliente y el ID secreto, que es lo que nosotros nos piden acá para yo poder hacer mi puerta de entrada o mi enlace de entrada a la aplicación. ¿Sí? Bueno, le vamos a dar a aceptar. Estos datos, no se preocupen. Si ustedes vuelven acá y le dan acá en descargar, les vuelven a aparecer para que ustedes puedan usar uso de estos datos, ¿no? Ya. ¿Ahora qué necesito? Necesito acabar de configurar mi pantalla de consentimiento, ¿no? Entonces, ya podemos preparar la verificación. ¿No? Ahora sí. Le vamos a dar a guardar y continuar. Igual, ya todos los datos están llenos. Y le vamos a dar a guardar y continuar. Una vez que le damos a guardar y continuar, ¿no? Le selecciono que mi uso cumple con los políticos de Google y le damos a enviar verificación. Una vez que vamos a enviar verificación, nos dice que ya está, ¿no? La verificación está en curso. Hay que esperar unos minutos, pero podemos ir probando por mientras, ¿no? El flujo. Entonces, bueno, ¿hasta ahí todos llegamos? ¿Todos llegamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien se quedó en un paso anterior? ¿Chicos? Liliana, ¿te perdiste? Cristian. Carlos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Gracias. Dime. ¿Levantaron la mano? Ok. Listo. Entonces, ahora yo voy a proceder a copiar mis credenciales. Entonces, entramos acá otra vez a credenciales, ¿no? Y le damos acá en descargar. Entonces, yo voy a traer mi ID cliente y mi secreto del cliente. Primero copio el ID cliente y lo pego acá donde dice ID cliente. Y mi secreto del cliente de igual forma, ¿no? Listo. Una vez que hemos hecho esto, nosotros tenemos que darle clic a iniciar con Google, ¿ya? Ah, dice, tenemos que esperar un segundo que se equiva la activación. A ver. Veamos si ya está la pantalla de consentimiento. Todavía está en curso. ¿A ustedes les cargó la pantalla de consentimiento, ¿ya? Porque suele demorar entre una y otras personas. Ah, dice, resuelve. Ah, ya. Ah, ya. Dice la página, a ver, dice que tenemos la página de políticas, no está cargando. Ya, vamos a editarlo, ¿sí? Editar la aplicación. Vamos a estos links. Vamos a ver cualquier otro link, por ejemplo, el link de Google. ¿Sí? Solo quieren que la página inis, este, responda. Ya, no agarro la página de Google. Vamos a probar con estas páginas de acá. A ver si lo agarro completo. A ver, vamos a guardar. Listo, chicos. ¿A ustedes les funcionó la verificación? Ya, este, a ver, vamos a verlo acá. Esto y de acá ya está hecho. Ya. Ahora, acá tenemos las credenciales. ¿Ya? Vamos a volver a intentarlo. Quizás ya se actualizó. No. Les voté este error, por favor. Me confirman si les voté este error. Les sale este error 400. No se está dirigiendo. Ah, perdón, 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 perdón. Me olvidé de hacer esto. Mira, esta es la URL de direccionamiento. ¿Sí? Esto no, no, este, me he olvidado de colocarlo. ¿Sí? Vamos a copiarlo en nuestra pantalla. Y vamos acá a credenciales. Y vamos a editar nuestra credencial. Perdón. La voy a poner acá. El proyecto de acá. Nuestra credencial. Y le vamos a poner acá. URI de direccionamiento. Y le vamos a poner esto de acá, ¿sí? Y le vamos a dar guardar. ¿Listo? ¿Sí me entendieron, no? A ver, voy a crearlo nuevamente, ¿sí? Vamos a ver. Creación de ID cliente, ¿no? Le voy a poner tipo o aplicación web. Le voy a poner un nombre. N, 8, N. Este, 2. ¿No? Y le voy a poner URI de direccionamiento. Y va a ser la que yo obtenga de acá. Si ya dice acá, dice click para copiar. ¿No? Y le vamos a dar pegar. Y vamos a darle crear. ¿Sí? Otra vez nos generó un ID cliente. Y nos generó un secret nuevo. Y vamos a darle ahorita. Iniciar con Google. Y nos va a pedir ahora sí nuestra cuenta de Google. Y acá, bueno. Como es una cuenta de prueba, ¿no? Nos dice que no es seguro. Pero le vamos a dar IR. Seleccionar todo. Y continuar. Y nos sale acá que la cuenta ya ha sido conectada, ¿no? Y ya podemos cerrar esta ventana. A ver, ¿a ustedes lograron llegar hasta ahí? Y ya, este, Carlos Larco, seleccionamos externo. ¿Sí? Chicos, ¿llegaron hasta acá? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Pueden levantar la mano a los que llegaron hasta a conectar su cuenta de Google? ¿O prefieran que vuelva a repetir el proceso? ¿Chicos? Cristel, sí, dime. ¿Lograste completar el proceso? Sí, profe. Listo. Sí te aparece el mensaje verde, ¿correcto? Sí. ¿Quién más? Cristian, ¿lograste completar el proceso? Sí. Carlos, muy bien, gracias. ¿Cristian, Rufino? Sí, profe. Listo, gracias. A ver, vamos a repetir, ¿sí? Mira, Carlos, este, nosotros vamos a crear la pantalla de consentimiento. ¿Ya? Entonces, al crear la pantalla de consentimiento, voy a crear acá en HisProject, lo voy a crear para todos, ¿sí? Ya, acá, primero, usuarios externos, porque nosotros no contamos con un dominio propio, nosotros usamos un dominio público, como es el Gmail, ¿sí? Le vamos a hacer crear, una vez que le damos crear, no sé si me sigues Carlos Larco, por favor, un nombre de la aplicación, un nombre cualquiera, un nombre de una empresa cualquiera, el que tú quieras, no hay problema. Por ejemplo, yo lo puedo poner, este, otra vez, ¿no? Cruz Salva, ¿no? Le ponemos el correo electrónico. Por defecto, acá nos va a cargar nuestro correo electrónico con el cual nosotros hemos ingresado a Google Cloud, ¿sí? Listo, acá un logotipo, ¿no? Inclusive acá te dice, ¿no? Que va a aparecer, un logotipo, ¿no? O podemos escoger una imagen cualquiera, no necesariamente una imagen bonita, ¿no? Y luego, ¿no? Agregamos un correo de desarrollador, que es un correo cualquiera. Puede ser el mismo, no hay problema, ¿no? Y le damos guardar y continuar. Luego, en permisos, o en la parte de permisos, no tocamos nada, lo dejamos tal cual. Y le damos guardar y continuar. En usuarios de prueba, tampoco tocamos nada y le damos guardar y continuar. ¿Listo? Una vez que hacemos esto, el siguiente paso es crear nuestras credenciales. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste, Carlos? Chicos, los que faltaron, quizás les quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, si no me responden, acá diría que sí. En información de contacto, se tiene que poner, te aparece un correo. Tienes que poner el correo como tú de desarrollador. ¿No? Puede ser cualquier correo, ¿ah? Puede ser el mismo correo con el que vinculó tu cuenta de Google, ¿no? O otro correo que tengas por ahí. Cualquier correo que tú consideres, ¿no? No es muy necesario. Recuerda que esta pantallita de consentimiento es una pantalla, este, de base, nada más. Es como la cara que va a dar para poder solicitar los accesos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que hicimos eso, este, procedemos otra vez a crear las credenciales, ¿no? Le damos cliente out, ¿no? Acá seleccionamos aplicación web, le ponemos un nombre, le voy a poner en 8, ¿no? Y acá en URI de reaccionamiento, nosotros acá en nuestra aplicación nos da la URI de reaccionamiento, ¿no? Hacemos clic acá donde dice copiar, ¿no? Y agregar URI. A ver, voy a agrandar acá en agregar URI. Y acá vamos a poner el link, ¿sí? Una vez que ponemos el link, le vamos a dar clic en crear. Y automáticamente se nos creó y nos muestra, ¿no? Nos muestra ya el ID cliente y el secret cliente que vamos a instar. Ahora, nosotros necesitamos la pantalla de conocimiento, publicarla, para que nos puedan funcionar o podemos poder utilizar. Le damos publicar, le damos confirmar, ¿no? Y podemos darle preparar para la verificación, ¿sí? Entonces, acá para preparar la verificación necesitamos poner un link cualquiera, no importa cualquier link, el que ustedes quieran, ¿no? Y vamos a darle guardar y continuar otra vez. Vamos a pasar a paso, los permisos dejamos tal cual, guardar y continuar, igual, guardar y continuar, ¿no? Y al final tenemos que dar P, de que el uso de los permisos es base a las políticas de Google, y damos enviar a verificación, ¿sí? Y al recordar que hacer una aplicación de prueba o desarrollo, o sea, no nos van a poner perros cosas. Listo. Una vez que tenemos esto, nosotros en nuestra conexión vamos a crear el, acá en credenciales, si es que lo perdimos, acá nos están. Y vamos a crear, vamos a copiar el ID client, que podemos hacerlo, copiarlo con el botoncito de acá, ¿no? Y vamos a crear el secreto del cliente, que lo podemos copiar desde acá, ¿no? Y pegamos acá. Una vez que hacemos eso, voy a salir, voy a crear una nueva conexión, ¿ya? Por acá le voy a poner conexión Google Cloud. Chicos, esta conexión no solo nos va a servir para este conector, nos va a servir para todos los conectores de Google, ¿sí? Entonces, yo voy a volver a crear mi conexión, ¿no? Entonces, vengo acá, copio, pide client, copio mi secret client, o mi secret del cliente, y lo que voy a hacer es darle clic acá, donde dice iniciar con Google. Al iniciar con Google, ¿no? Mira, acá nos dice cómo se llama lo que yo he creado, la empresa que yo he creado, y nos va a llevar directamente un link, que va a ser el mismo, porque hemos puesto otro link. Ya. Acá vamos a seleccionar nuestra cuenta, ¿no? Y acá, bueno, nos va a hacer una alerta, ¿no? Porque es una aplicación que no está verificada, porque es de prueba. Y vamos a ir acá, donde dice ir a Cruz Alba, no seguro, ¿no? Una vez que llegamos acá, nos va a decir, ¿no? Ver y administrar mi teatro de archivos de Google. Ver y editar archivos de Google Drive. Ver y editar las hojas de cálculo de Google. ¿Listo? Entonces, le vamos a dar clic en continuar. Y una vez que nos demos clic en continuar, nos va a decir, ¿no? Ya está conectado, puede cerrar esta ventana ahora. Y nos va a aparecer esta, cuenta conectada. Hasta ahí todos llegamos. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Vamos a cerrar ya esta ventana. ¿Cómo vamos a saber que funciona? Porque nosotros vamos a poner recursos. Siempre vamos a seleccionar hoja dentro de un documento. O cheat with document. La operación es traer filas. Obtener filas. O get rows en inglés. De acá nos va a pedir que yo seleccione mis documentos. ¿No? Acá me parece que el documento no está. Voy a hacer otra conexión que yo tenga. A ver. No está funcionando. Mis creencias. Como les he creado tantos. Listo. Vamos a ver que funciona. Porque, por ejemplo, ya me cargan mis archivos. ¿Qué archivos son? Son los archivos que yo tengo acá en mis hojas de cálculo. ¿Sí? De Google. Vamos a crear una hoja nueva. ¿No? Le voy a poner como título. Le voy a poner deudas. ¿No? Del 30 de octubre del 2024. Hasta ahí llegamos todos. Todos estamos aquí. Hasta aquí. Hasta el tema de Google. ¿Sí? Todos llegamos aquí. Todos estamos en los ojos de Google. Porfa. Pueden levantar la mano. Los que llegamos acá. Y estamos justo en esta parte de acá. Muy bien. Carlos. Cristel. Llegamos hasta acá. ¿Tienes algún problema? Cristian. ¿Sí? ¿Quieren que repita? ¿O sí llegamos hasta acá? Chicos. Ya. Todo ok. Voy acá. Ya. Entonces, de acá yo voy a necesitar una tabla. ¿No? Vamos acá a insertar. Y vamos acá a tablas. ¿No? Y vamos a insertar. Mira. Podemos ingresar un montón de tablas. ¿No? Conforme nosotros lo queremos hacer. Todo esto importa. ¿Saben por qué? Porque yo. Cuando yo ponga acá un tipo de dato en esta tabla. Por ejemplo. Puse texto. Número. Fecha. Lo voy a poder trabajar. Ese mismo dato. De esa misma forma en el N8N. ¿Sí? Por ejemplo. Vamos a poner. Vamos a hacer una tabla en blanco. Para nosotros. ¿Sí? Listo. Acá vamos a ir editando las hojas. Vamos a poner nombre. Vamos a poner deudas. Deudas. Este. Cómputo. ¿Ya? Acá. Lo primero que necesitamos. A ver. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿O qué fila necesitamos? Para poder enviar un correo. Es un dato necesario para enviar un correo. ¿Cuál es? ¿Cristel? ¿Qué datos crees que yo necesito como prioridad? Para poder enviar un correo. ¿Cristel? ¿Cristian? ¿Carlos? ¿Larco? ¿Cualquiera? Correcto. La dirección de correo electrónico. Gracias. Entonces, este vamos a poner como correo. Acá vamos a poner los nombres. ¿No? Acá vamos a poner algo bien bonito para poder hacerlo bien. Vamos a poner el nombre del producto. Que es el cual está debiendo. La fecha de vencimiento. ¿Qué otra cosa falta? Si es una deuda. El monto de la deuda. ¿No? Y por último. El saldo pendiente. Correcto. Muchas gracias. Ok, chicos. Bien. Para hacerlo más dinámico. Vamos. Me van a pasar, por favor, sus correos de Gmail. Para que ustedes vean que de verdad se han vendido los correos de Gmail. ¿Sí? ¿Me pueden compartir sus correos de Gmail? Desde, este, de, por acá, por el chat, por favor. Carlos Larco. Gracias. Listo. Esto es un defecto de las hojas de Google. Siempre va a aparecer una línea gris. Y si ustedes lo bajan, ese es el tamaño que va a tener su hoja. ¿Sí? No hay problema. Pueden bajarlo para que su hoja cambie. Es un defecto de Google. No sé si es un defecto, es un problema de funcionalidad que lo vieron así. Pero se puede hacer así. ¿Sí? No hay problema. Listo. Por ejemplo, Carlos Larco. Ah, ya. Entonces, vamos a ir acá a nuestra pestaña de Google o a nuestra cuenta de Google. Y vamos a buscar acá hojas de cálculo. ¿Sí? Y acá vamos a darle, no hay hojas de cálculo. Acá le podemos crear el nombre. Y como primer, nos va a aparecer esta ventanita como primeras secciones. Y nosotros podemos ingresar acá a una tabla en blanco. ¿No? Luego de ingresar la tabla en blanco, lo que nosotros nos estamos haciendo es crearle las columnas. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos tipo de columna en mail. Siempre va a ser un texto. ¿No? Nombres. También va a ser un texto. Nombre de producto también. Fecha de vencimiento. ¿Qué tipo de columna debe ser? Fecha. ¿No? Y vamos a poner fecha. Monto de deuda. Va a ser siempre un tipo de número. Le podemos poner que sea un número normal o moneda. Vamos a dejarle un número nada más. Y le digo, vamos a dejarle un número nada más porque dependiendo de su configuración regional de su cuenta de Gmail, puede ser que les aparezca euros, dólares, soles, libras, etc. El saldo pendiente también va a ser de tipo número. ¿No? Y no habría ninguna otra columna. Así que esta columna la podemos obviar. Por este momento vamos a darle a eliminar columna. Listo. Ahora, Cristian, ¿nos puedes? Ya listo. Jason. Ok. Carlos. Rosa. Gracias, Rosa. Rosa. Carlos Gil. ¿Qué más necesito? A ver, Jason. Luego tenemos a Cristian, ya está. Y Cristian Rufino. Listo. Listo. Vamos a trabajar con estos cinco usuarios, ¿sí? Recuerden que pueden ser más, pero vamos a trabajar con estos cinco. Por ejemplo, pongo que Cristian está debiendo del iPhone 16 Pro Max que sacó y todavía no acaba de pagar. ¿Cuándo se venció? Disculpen, le cambié el nombre sin querer. ¿Cuándo se venció? Pongamos que se venció el 28 de octubre del 2024. ¿Ya? ¿Cuánto está debiendo? Está debiendo. Este, tres, este, ahorita su cuota fue de 800 soles. ¿Cuánto está debiendo? 4,500. ¿Ya? Y, por ejemplo, Carlos Larco, el DM, por ejemplo, de una laptop HP Gamer, ¿no? Igual, su 8 mensumiento fue el 27 del 10 del 2024. Su montado fue de 600 y su saldo pendiente es 2,500. Y, ok, 250, mamá debe, Carlos. Listo. A este, Rosa, Rosa debe de un, por ejemplo, de una tablet Samsung, ¿no? Su fecha de vencimiento venció justo hoy día del 10 del 2024. Debe 300 soles y su saldo pendiente es, ¿no? Este, 6,500 soles, ¿no? Ahora, Carlos Gil, 660 vale, vale, 660 vale tu laptop HP. Listo. Este, Carlos, Carlos Gil, Carlos Gil, por ejemplo, tiene, a ver, ¿qué puede tener Carlos Gil? A ver, una idea de producto, ya me gasté todos los que conozco, ya. Un Smartwatch. Ok. Un Smartwatch, su vencimiento es, oh, my, es, fue el 29. Y debe, por ejemplo, 100 soles y su monto fue de 450. Y Jason debe un, a ver, tanta cosa inteligente que haya, un televisor, un televisor de 80 pulgadas para que pueda mirar bien el fútbol, ¿no? Y marca Samsung porque hay plata y le vamos a poner que eso también venció hoy día, ¿no? ¿Cuánto le fue, cuánto le fue, cuesta 600 soles? ¿Cuánto le fue a pagar? Pues unos 4,500, nada más. Listo. Esto va a ser nuestra base de datos o nuestra lista de correos que nosotros vamos a enviar, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro flujo, ¿no? Nuestro flujo de trabajo, ¿no? Vamos a volver a seleccionar acá. Vamos a poner, ¿cómo lo hemos llamado esta? Deudas. Acá está nuestro archivo y acá está nuestra hoja de datos, ¿no? Ahora, ¿nosotros cómo queremos ver? Podemos ver si, si, este, si, si de verdad está teniendo los datos, le damos paso de prueba, ¿no? Y acá nos trae todos los datos. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todos, todos, todos me siguen? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿No? Ah, no. Listo. Muy bien. Entonces, ya. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué falta? Pues enviar el correo, ¿no? Entonces, así como hay hojas de cálculo, también hay Gmail. Y acá le vamos a poner enviar un mensaje. ¿Listo? Vamos a darle cuenta de Gmail. Yo ya tengo mi cuenta. Ustedes pueden usar la misma cuenta que han creado hace rato, no hay problema. ¿No? Pero si gustan, para que se recuerden, vamos a crear una nueva conexión, ¿sí? Si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Vamos a entrar acá. Vamos a copiar otra vez nuestro client ID, nuestro client secret, ¿no? Vamos a dar otra vez, iniciar sesión con Google. Vamos a usar nuestra cuenta de Google. Vamos a dar configuración avanzada. Vamos a ir. Y acá nos va a pedir, ¿no? Qué accesos vamos a usar, ¿no? ¿Qué vamos a usar en este caso? Leer, gestionar, enviar correos, etcétera, ¿no? Vamos a seleccionar todo y le vamos a dar continuar. ¿Sí? Listo. Se cerró la conexión, le cerramos y acá nos aparece ya la cuenta que hemos creado, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos a enviar este correo, no? Entonces, nosotros ya tenemos la información. Necesitamos obtener la información. Entonces, vamos a ver a ejecutar nuevos anteriores. Y acá nos vamos a traer los nombres de las columnas que hemos puesto acá, ¿no? Y si nos damos cuenta acá, mira, tenemos el formato, ¿no? Si es un texto, si es un número, ¿no? La fecha, obviamente, siempre se reconoce como texto por programas de compatibilidad. Pero desde ahí, todo bien. Entonces, ¿qué le damos acá? El correo. Jalamos el correo acá. ¿Listo? Esto es el asunto, ¿no? De ese recordatorio de deuda. ¿Ya? ¿Qué tipo de correo? Pues, esto es HTML. Eso quiere decir que puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, si conocen algo de HTML, le pueden poner, ¿no? Por ejemplo, alerta, monto atrasado. Cerramos el H1. Listo. Perdón. Y alerta, el H1, podemos seguir, ¿no? Podemos verlo. Le ponemos acá un párrafo, si es que queremos. Y lo vamos a ver, ¿no? Hola. Hola, estimado. Y le vamos a poner insertar el nombre, ¿no? No. Hola, estimado. Uy, se me corrió esto. No. Nos es grato, porque siempre antes de cobrar hay que saludar bonito, saludarlo. Y mediante la presente, recordarle que el día, que el día, que aumentemos la fecha de vencimiento, ¿no? Que el día venció su cuota de, vamos a meterle el monto de la cuota, ¿no? Y le hacemos ya. Del producto. Del producto. El producto tal, ¿no? Quedando, quedando, quedando pendiente, un saldo de, y le vamos a poner el saldo pendiente. Y después ya, pues, le podemos poner, ¿no? Agradecer, agradeceremos, ¿no? Agradeceremos ponerse al día. El día. Lo más antes posible. ¿Listo? Le ponemos gracias. Entonces, se dan cuenta acá abajo, ya nos pone, nos dice cómo quedaría el resultado, ¿no? Si vamos recorriendo, nos va diciendo cómo iría quedando el resultado, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a ir avanzando, y le vamos a dar paso de prueba. Si nosotros hacemos el paso de prueba, ahorita, este, ok. Ok, mi cuenta está deshabilitada, dice. Voy a usar esta de acá. ¿Listo? Ahí se están enviando, se da cuenta, se envió. ¿A ustedes les debió haber llegado el correo? ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? A ver si les llegó el correo. A ver, a los chicos que tenemos acá en la hoja de deudas. Cristian, ¿te llegó el correo? Sí. Cristian, ¿en qué? ¿Te llegó el correo con el monto de deuda? Yo revisé, profesor. Listo. A ver, probemos, porque si se enviaba desde mi cuenta, se supone que yo debería tener acá, pues, en mi bandeja de salida, los correos que se han enviado, ¿no? ¿Enviados? Ah, ¿no? Ah, sí, mira, acá están los correos que han salido en mi bandeja, ¿no? Mira acá, por ejemplo, learte la monto de tasado, ¿no? Hola, estimado Cristian Rufino. ¿No seas grato saludarte y recordarte qué? Listo. ¿En qué caso? Digan. Sí. Profesor, lo que pasa es que me equivocó el correo, es ese correo. Bueno, bueno, sí, pero a alguien nos envió. ¿Tú me has puesto este correo? Sí, sí, me he equivocado. Sí, bueno, pero bueno, sí. Chicos, a ver, ¿a qué otro de los chicos les llegó el correo? A ver, quizás... Bueno, llegó a otra persona. Bien, ya, muy bien. Bien, chicos. Hasta ahí, ¿me puede decir más o menos qué clase de uso le podrían dar a este flujo? A ver, Cristel, ¿cómo podrías usar este flujo en tu día a día? O en tus funciones, o ¿cómo creerías tú que podrías usar esto? Claro, monto de tasado, muy bien. Ok, Elvis, gracias por tu sinceridad. Cristel, ¿qué más? Cristel, ¿se te ocurre algo? ¿Cómo podrías usar esto para tu día a día? Si se dan cuenta... ¿Con un calendario también podría ser? Claro, también podría ser con un calendario. Y ¿saben qué? Como ya tenemos esto, nosotros también podemos vincular, ¿no? Por ejemplo, pónse en su casa la siguiente coordinadora. La siguiente coordinadora, les escriben por WhatsApp 50 personas, ¿no? Y para un puesto, por ejemplo, digamos, de docente, ¿no? Y ella tiene que agendar uno por uno, revisar su lista de for, uno por uno, y generar un correo personalizado para darle información. Sería más fácil que ella ponga todo en su lista, ¿no? Y genera simplemente sus correos de forma masiva. Ahora, nosotros pusimos de que esto se genera de forma... Bueno, cuando ya hay una ejecución, le podemos dar clic aquí en el techito de basura para poder volver a editar, ¿no? Ahora, nosotros vamos a programar esto para que se envíe a las 7 y... 7 y 29. ¿Listo? Y vamos a proceder a activar el flujo para que se envíe automáticamente. ¿Sí? Listo. Eso es un paso muy importante con las cuentas de Google. A ver, hemos usado Google Sheets, hemos usado correo electrónico. ¿Ya? Ahora, vamos a proceder a ver otra parte de Google que se puede integrar con N8N, que es la parte de Gemini o la inteligencia artificial de Google. ¿Alguien sabe qué es Gemini? ¿O sabe cómo se usa? ¿O saben qué hace, por lo menos? No. ¿Alguien sabe qué es Gemini? Ya, muy bien. Gemini es la inteligencia artificial de Google. Esto es como si fuera un chat GTP, lo único que ahora... Correcto. Ajá, correcto. Es como un chat GTP, pero es parte de Google, ¿no? Tú le puedes preguntar cualquier cosa. Puedes preguntar, hola, me dices cuál es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿No? Y él te puede responder así, ¿no? Entiendes ya. Ahora, esto es lo que hace Google ya con su entorno. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer si nosotros, por ejemplo, queremos de que esto se pase, por ejemplo, para mí, desde mi Telegram o desde mi WhatsApp, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Muy bien, Carlos. Muy bien, Alfonso. Gracias. Ya. Entonces, Google, desde su propia Google Cloud, podemos activar el servicio de inteligencia artificial. Todos tenemos la cuenta de prueba, es verdad. Y podemos probar la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, vamos a entrar otra vez, ¿no? A nuestro entorno. Y vamos a ir, bueno, primero voy a enseñarle cómo activar el servicio, ¿sí? Bueno, desde acá. Vamos a ir a APIs y servicios habilitados, otra vez. Habilitar servicios, APIs y servicios. Y vamos a habilitar el servicio de Gemini. Vamos a buscar y vamos a buscar Gemini API. ¿Sí? Una vez que vamos a encontrar Gemini API, vamos a seleccionar el primero, ¿no? Y le vamos a dar clic en habilitar. Este demoró un poquito más en habilitar, pero, todo bien. Listo. Ya tenemos habilitado nuestra API de Gemini. Ahora, este Gemini, nuestro Google, nuestro Gmail, usan un tipo de credencial que se llama Out, ¿no? Que es una credencial donde tienes que darle un nombre y una llave, ¿sí? Por ejemplo, a través de la pantalla de consentimiento, ingresar los datos, ¿no? O sea, yo usuario, me ponen la pantalla de conocimiento, la pantalla de conocimiento dice, a ver, ¿tú tienes permitido entrar a esto? Sí, ya, dame tu usuario y tu llave, ¿no? Y el usuario y llave que nosotros ya hemos puesto anteriormente, ¿correcto? Ahora, nosotros, para hacer uso de esta API, necesitamos una clave token o una clave API, que podemos generarla también desde acá, desde las mismas credenciales. Ahora, acá desde las credenciales, nosotros tenemos el ID de clientes Out y tenemos las claves API. Entonces, nosotros podemos generar una clave API, ¿no? Y de igual forma, creamos credencial nueva, damos clave de API, ¿no? Y, por ejemplo, se nos creó esta clave de API de acá, ¿no? Le vamos a dar copiar y le vamos a dar clic en cerrar, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos usar el flujo? Les voy a enseñar algo en toque, ¿no? Bueno, primero vamos a guardar este flujo. Este flujo se va a llamar envío deudas. Deudas. Octubre del 24. ¿Alguien me puede decir por qué creen que yo usé un ojo de cálculo y no puse los datos de forma, digamos, en una lista o un archivo? Ya, el primero, el primer punto importante de esto es que si yo vengo acá más tarde y pongo un correo nuevo, no, ponte, no, y le pongo así, le pongo este. Yo voy a poder, el flujo va a poder detectar que hay una nueva fila y va a poder continuar sin necesidad de que yo venga acá y edite mis datos. Correcto, muy bien, Carlos, se actualiza por sí solo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer como usuario final o yo que hice mi flujo? ¿Qué le digo a lo serio? Tú solo actualizas tu lista de Excel y el flujo solito lo va a leer y lo va a enviar, ¿no? De esta forma, si vemos acá las ejecuciones, a ver, podemos agrandar esto y vamos a ver todas las ejecuciones, ¿no? Y, por ejemplo, acá se envió, se envió un nuevo correo, les debe haber llegado, ¿no? Y se envió a las 19.29 como lo habíamos programado, ¿no? Acá podemos ver la vista, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que se envió correctamente. No hubo un error. A ver, ¿me confirman, chicos, si les llegó automáticamente el correo? ¿No? Sí, sí, sí les llegó. Gracias. Y ahora, si yo quisiera ejecutar este correo directamente, yo podría venir acá, ¿no? Y darle clic en el correo, ¿no? Y, pues, darle, ¿no? Este, o test, o darle acá play. Si yo le doy acá play, automáticamente va a ir corriendo uno por uno, ¿no? Y al final voy a volver. Ya no hay cinco ítems, ahora hay seis, ¿no? Y a los seis nos va a llegar el correo nuevamente. ¿Listo? Entonces, si yo reviso mi bandeja de este correo, aquí me debe haber llegado un correo nuevo. ¿Listo? Y acá está, ¿no? Recordatorio de DAW. ¿No? Listo. Ahora vamos a probar un nuevo flujo para probar la inteligencia artificial de Géminis, ¿no? Vamos a hacer un flujo rápido porque ya estamos sobre la hora. Vamos a agregarlo, ¿no? Entonces, este flujo va a iniciar, ¿no? Directamente con un... ¿Cómo se llaman estos de acá? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman la parte de acá? ¿Qué son de todo esto? Son... A ver, chicos. Alguien que me responda. No me dejan perder la fe, por favor. Ya, bueno. Si no recuerdan, todos estos son nodos. ¿Ya? Entonces, tenemos unos nodos que son de inteligencia artificial o IA, como quisieran llamarlo. ¿No? Y dentro de esto, nosotros tenemos lo que es un agente inteligente. ¿Listo? Dentro de este agente inteligente, nosotros lo jalamos, ¿no? Esto es la configuración por defecto, ¿no? No hay nada que ver acá, ¿no? Y nosotros, este inteligencia artificial tiene dos triggers, ¿no? Este de acá no lo vamos a usar porque esto de verdad nos importa que este flujo inicie cuando recibe un mensaje de texto o un mensaje de chat, ¿no? Entonces, este es el inteligente. ¿Qué necesita para poder funcionar? Necesita el modelo de chat, necesita una memoria y necesita unas herramientas. Correcto. Se formó un organigrama, ¿no? Este es flujo básico. En la siguiente clase vamos a ver flujos más complejos, flujos más grandes y vamos a ir armando poco a poco un asistente virtual que ustedes podrían usar en WhatsApp. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a operar este chat rapidito para que puedan ver. Entonces, acá que nosotros vamos usando, usamos el modelo de Gemini, el modelo de chat de Gemini, ¿no? Y acá nos va a pedir que por favor creemos una nueva credencial, ¿no? Vamos a crear. Esto lo dejamos tal cual. Y nosotros ya hemos creado acá nuestra API, ¿no? Vamos acá a mostrar clave. Y vamos a copiar nuestra API, ¿no? Copiamos nuestra API, ¿no? Y la vamos a dar a guardar. Ahí nos está mostrando, está testeando. Dice que la conexión está ok. Ya. Entonces, cerramos. Vamos a usar el modelo de chat, el 1.5 Flash, que es el más estable. ¿Vale? ¿Ya? Le digo que es el más estable porque hay un montón de versiones que todavía están en beta. Pero el 5.15 es el más estable hasta el momento, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos memoria. Hay muchas formas de obtener memoria. La más fácil para ustedes, que quizás no sape mucho de desarrollo, es usar el Windows Buffer Memory, ¿no? Y esto lo dejamos por defecto, ¿no? Es un flujo que por defecto te consuma la memoria de la misma aplicación. Y acá nosotros podemos agregarle herramientas. ¿Qué herramientas le podemos agregar? Por ejemplo, yo quiero que me responda sumas herramientas, ¿no? Acá no hay nada que configurar. La puerta de parámetros está en blanco. ¿Qué otra quiero? Yo quiero que me responda, por ejemplo, preguntas. Y para esas preguntas, yo quiero que lo saque de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos nuestro agente. Entonces, ya tenemos nuestro agente. Le vamos a poner IA Gemini. ¿Ya? ¿Para qué falta? Pues, falta probarlo. ¿Sí? Vamos a darle el chat y vamos a darle hola. A ver qué nos dice. Dice, hola, ¿cómo puede ayudar? Esta versión está en inglés. No. Tenemos que buscar la versión que está en español. Es un poco complicado, pero no es difícil. Hay que seleccionar el modelo. El modelo que está en español, si no me equivoco, es el de acá. Listo, vamos a probar. Vamos a guardar. Vamos a probar. Ok. Un segundo. Voy a buscar el toque. La versión más estable, que estaba en español. La versión más estable, que estaba en español, es el Gemini 1.5 Flash, nada más. Creo que hemos estado usando, ¿no? Ya. A ver, vamos a probar otra vez. Sí, vamos a probar. Y vamos a probar la ejecución. A veces tarde en también aceptar tu idioma. Ya ves. Ya ves, ahí está. ¿Te das cuenta que te está mezclando los idiomas por el momento? ¿No? Pero podemos ya hacerle consultas. A ver, ¿qué tipo de consultas podemos hacer? Por ejemplo, ahorita, lo podemos poner 5 más 5, ¿no? Ok. Dice, no se puede leer. Quizás está mal. A ver, vamos a ponerle. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Hay que esperar. Sí. Ya ves. ¿Te gustaría saber algo más de Rusia? Le puedo poner sí. Y ya. Esta información que está sacando de acá, es desde el mismo Wikipedia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en el transcurso del proyecto que vamos a usar? ¿No? Esto de acá lo vamos a usar como una base de repositorio de conocimientos, pero de nuestra propia información. Perdón. Carlos Larco, ¿de dónde sacó Gemini y de dónde sale la programación? No tienes que probar nada. La N8N es una herramienta local, como venía viendo. Y, simplemente, lo que hace toda la lógica o la programación por detrás es la herramienta de IA generativa. Nosotros lo que tenemos que hacer es agregar un modelo de chat, que en este caso es Gemini, que lo hemos activado de nuestro, de nuestros servicios de Google, ¿no? Acá tenemos el servicio de Google, que es Gemini, ¿no? Gemini API, que lo hemos activado de acá, ¿no? O el texto activo, ¿no? Y acá hemos configurado nuestras credenciales, de igual forma que en el cloud. Hemos entrado acá a biblioteca, perdón. Hemos entrado a... APIs y servicios. Y hemos entrado acá a credenciales. Y hemos agregado un nuevo tipo de credencial de clave de API, ¿no? Y automáticamente nos genera un código de API, ¿no? Que es este de acá. Y nosotros, cuando queremos conectarnos a Gemini, voy a volver a hacerlo, ¿no? Usamos el de acá. Gemini Chat Model, ¿no? Y seleccionamos una nueva credencial. Agregamos nuestra API Key. Le damos a guardar. Acá se va a testear que está todo correcto, ¿no? Y acá en esta versión del modelo vamos a seleccionar el Gemini 1.5 Flash, ¿no? Y acá ya cerramos esto. Le tenemos que dar una memoria. También la memoria por defecto es la memoria de Windows o la memoria de nuestro sistema operativo, ¿no? Y no configuramos nada, trabajamos tal cual, ¿no? Y por último, ¿no? Le hemos agregado dos herramientas. ¿Qué herramientas hemos agregado? La calculadora y le hemos agregado, ¿no? El, 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 el de Wikipedia para que pueda hacer consultas, ¿no? Mira, si se dan cuenta, también podemos hacer consultas a WooCommerce. No sé si alguno de ustedes tiene un comercio electrónico para que pueda resolver preguntas acerca de productos, stock, etcétera. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda de cómo funciona esta pequeña parte de una inteligencia artificial? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Porque esto es lo más sencillo de hacer en una inteligencia artificial. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿No? A ver, quizás Carlos, ¿te quedó claro? ¿Cristel? Sí, sí, estoy volando, dice Elvis. Ok, Elvis. Sí, eso es de planes de clase, ¿cómo lo utilizo? Está bien claro. ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo utilizas, Carlos? Gracias, Cristel. Carlos, o sea, ah. Planificaciones, ¿cómo te refieres? ¿A qué te refieres con planificaciones? ¿Podrías brindar un ejemplo para lograr entenderte? Bueno, a ver, dice, planificaciones de clases de electricidad. Ah, ok, claro. ¿Sabes cómo podrías usar eso? Así como hemos usado el calendario, ¿no? Perdón, hemos usado las opciones de Gmail. Tú podrías automatizar, ¿no? Por ejemplo, en una hoja de Excel, de Google Sheet o hojas de cálculo de Google, le podrías poner todos los correos con todos los usuarios, ¿no? De una clase y el horario. Y que automáticamente te cree los calendarios y las reuniones por Google MIP, ¿no? Recordemos que Google maneja una amplia plataforma. No solamente es Excel Sheet o Google o Gmail, sino también es otro tipo de conectores más. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? Sí, dime, Manuel. Dígame, ¿la base de datos que tiene la inteligencia artificial es una base de datos parcial o es mundial? O sea, ¿es a nivel mundial o solamente para América, por ejemplo, tiene una base de datos exigida para otro continente, otro y así? ¿Es una base única? A ver, el chat GTP o la base de Gemini en este caso es el core, o sea, es la parte de la lógica que te dice. Tú para que él funciona correctamente, tú tienes que darle una base de conocimientos. ¿Cuál es la base de conocimiento que nosotros le estamos dando en este caso? Es la parte de Wikipedia de Rusia, ¿no? Por ejemplo, si a este chat yo le digo hola y le pregunto, ¿no? Denle un segundo. ¿No? Me dices cómo hacer una función para programar fechas en Excel. Puede pasar dos cosas, que él no te entienda, ¿no? O que se conecte directamente a la base general de Google y te da la respuesta. ¿Me entiendes? O sea, todo esto está en una base de conocimientos. Por eso es que hay versiones, ¿no? El core de Gemini o de cualquier inteligencia artificial es su modelo de aprendizaje, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, nosotros a los cinco años solo sabemos leer y sumar, ¿no? Entonces, si alguien viene a ti y te pregunta, ¿no? Oye, este, dime cuánto es cinco por cinco. Tú no le vas a decir, lo siento, no te entiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de la versión que usemos de la inteligencia artificial, es cuándo están, básicamente, las funciones o las respuestas que él puede dar, ¿no? Ya. Sí, lo entiendo. Pero mayormente, la base de conocimientos es mundial. Es mundial, ¿no? Gracias. Gracias, Robinson. No te preocupes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No, no por ahora, no, no, no. Gracias. Gracias, Víctor. Carlos dice, ¿cómo los formularios, cuándo se activa y a qué hora está abierta y a qué hora se cierra? Claro, también hay conectores para formularios. Puedes lanzar exámenes, puedes programar exámenes a través de Google Forms, perdón, claro, pues Google Forms, para poder este, este, llevar, ¿no? Y que cada vez que se llena una respuesta, tú puedas enviar, este, los resultados a un correo o puedes enviar, este, los resultados a, digamos, en bloque a otra persona, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna otra duda? No. Listo, chicos, entonces, eso sería todo por esta clase. En la siguiente clase vamos a empezar y armar lo que es el asistente inteligente ya para poder integrarlo con WhatsApp o Telegram. Por favor, les pido, por favor, si tienen alguna duda, tienen mi número de teléfono, me escriban. Una imagen puedo convertir en una hoja de Excel. Ya, muy bien. Hay cosas que pueden hacer las interacciones artificiales y hay otras cosas que no. Bueno, chicos, si quieren aprender más de los flujos básicos, en la parte de sus diapositivas o del material que ayer les preparé, está uno, uno por uno, de cómo están, este, qué tipo de nodos hay, qué pueden hacer con la manipulación de datos, ¿no? A qué datos se pueden conectar, a qué base de datos, a cuáles servicios se pueden conectar. Y de inteligencia artificial, te consejería que leas básicamente la base de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, qué tipos de inteligencia artificial hay, qué tipos de conectores hay. Y también podrías usar la documentación de N8N, que también es muy amplia, y también te dice cómo poder usar los conectores, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando nosotros queramos crear una conexión nueva, ¿no? Una conexión nueva, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Creas una conexión nueva. Acá te dice, ¿no? Necesitas ayuda a abrir documentos, ¿no? Y acá tenemos la ayuda de cómo crear las conexiones, ¿no? Puedes crear más conexiones de JIT, cómo puedes crear más conexiones de JIT, y si tú entras por acá, también te va a poder ver las acciones, ¿no? Por ejemplo, entras acá y por acá debe estar FORCE, Gmail, ¿no? Crear las conexiones, cómo enviar un correo, cómo enviar un mensaje, etc., ¿no? También tenemos acá, debe estar Google FORCE, o FORCE simplemente creo que es, no, no está. Pero debería estar acá en un documento. No, no está. Bueno, es que a veces la documentación no está completamente actualizada, ¿no? Pero básicamente en esta página de acá que les voy a compartir, que es los docs de N8N, está básicamente la base de toda la arquitectura, ¿no? Claro, es que ahora todo se trabaja con inteligencia artificial. Sí, es verdad, la inteligencia artificial te soluciona la vida. También si tienen alguna duda de cómo hacer este N8N, también la pueden preguntar a la inteligencia artificial, ponte, ¿no? Yo entro a Gemini, ya que la tenemos abierta, le pones, ¿no? Hola, quiero hacer un flujo de trabajo. Trabajo, trabajo, N8N, para poder programar clases con Google Meet, ¿no? Dependiendo de la inteligencia. ¿Ya ves? Mira. Mira, acá te dice, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Creación de eventos, generación de enlaces, ¿no? Te dice más o menos cómo funciona N8N, si es que no lo sabes, ¿no? Y te dice más o menos, ¿no? Cómo lo que deberías hacer para hacer tus claves, ¿no? Tu implementación de tu flujo de trabajo, ¿no? O sea, al igual que la inteligencia artificial ayuda para muchas cosas de educación, también nos ayuda con nuestro, aparte de nuestro día a día, también nos puede ayudar para poder aprender nosotros mismos, ¿no? Ahora, hay partes donde, sinceramente, van a poder llegar hasta cierto punto y otras partes donde van a tener que tener conocimientos de programación para poder hacer ciertas cosas, ¿no? No sé si está ahí resolvido tu duda, Carlos. Listo. Listo, chicos, entonces, este, todo sería todo eso por el día de hoy. El día de lunes nos vemos. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribir al WhatsApp. Si tienen dudas, si hay muchos chicos que aún no pueden levantar su entorno, también me avisan, quizás los puedo ir guiando por WhatsApp para poder levantar sus entornos de trabajo y poder estar, este, y poder estar, este, alineados todos el día lunes, ¿no? Porque el viernes se fría. Listo. Gracias. Ahí no sé si la coordinadora tiene algún mensaje que dar. Gracias. Gracias.